El plan crediticio presentado por el Ministerio de Industria y Comercio para las microempresas ofrece tasas desde 5 a 10% de interés anual como máximo, con seis meses a un año de gracia y con plazos de hasta 60 meses. La ministra del MIR confirmó que han sumado unos 100 millones de dólares al Fondo de Garantías de las Pymes para respaldar a instituciones financieras del mercado de plaza con línea de créditos de hasta 500 millones de dólares. También indicó que el objetivo es seguir sumando fondos hasta llegar a 1.500 millones de dólares. Además, se estableció a través de la Agencia Financiera de Desarrollo un fideicomiso para ofrecer los mismos productos crediticios a diversas entidades financieras. Gracias por ver el video.